Dios de bondad, venimos este día A ofrecernos con Cristo en el altar Somos sus miembros, a todos los hermanos Abrázalos en fe y caridad Abrázalos en fe y caridad En el altar ponemos nuestra vida Goces y penas, esfuerzos y labor Queremos trabajar a Cristo unidos Por conquistar el mundo a tu amor Por conquistar el mundo a tu amor